Mucha gente me estuvo diciendo, Paola tienes que estar el día de mañana ya con Wendy, pero comadres créanme que a mí me hubiera encantado estar ahí con Wendy, despedirla, darle un abrazo, échale ganas, no te vayas a desesperar, velo como vacaciones, como amistades, velo como si no existiera el celular, porque mi comadre pues está muy metida en el celular, igual que yo, igual que Kimmel, igual que todas las que usamos redes sociales, entonces este, pues lo único que le puedo, no sé si ya le hayan quitado el celular a Wendy, porque creo que hoy se lo quitaban, entonces este, pero si Wendy estás viendo este video, no sé si te llegue, comadre, en serio, te mando muchos besos, échale muchas ganas, comadre, sabes que cuentas con mi apoyo, y pues ahí nos andamos viendo y espero y no salgas mamona, te quiero mucho Wendy, échale muchas ganas cabrona y te mando besitos, y pues ahí va a estar tu mami, tu papi, van a estar todas las cabronas estas del clan, y no sé quién más vaya a estar, pero pues qué padre, la verdad qué padre, qué padre que vayan, apoyarte, qué padre que salga esta oportunidad para ti, que vengan muchas más, en serio, me alegra bastante, créeme, porque tú sabes lo que tú y yo hemos sufrido desde, desde pequeñas, entonces este, me da mucha alegría, este, ay no, me da mucha alegría que, 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 pues que estemos saliendo juntas, es, ay comadres, quiero llorar. Ay mamonas, ay perdón, siempre ando llorando yo, Me da mucha alegría por Wendy, en serio, muchos piensan, que es como envidia, o, ay tienes envidia, he visto comentarios que dicen así, créanme que, que no comadres, porque, Wendy y yo sabemos lo mucho que hemos sufrido de pequeñas, entonces este, lo único que le puedo decir que le eche ganas, que le eche ganas la cabrona, porque es una cabrona, es una guerrera, igual que yo, igual que Kimberly, igual que todas, porque todas hemos sufrido, pero, todos hemos sufrido distinto, pero, creo que, pues, nosotras hemos sufrido un poco más, pero, pues, que le eche ganas la cabrona, es lo único que le puedo decir, y pues, ay discúlpenme, porque, ay Dios mío, siempre ando llorando con ustedes. Ay comadres, perdón, Me entró como el sentimiento por el Wendy, pero, pues, bueno comadres, este, pues, que le eche ganas, que le eche ganas, y que, pues, ojalá, ahí está todo el apoyo, para que mi comadre, pues, pues, gane, ya si no gana, pues, no importa, el chiste es que se divierta, que vaya con toda la actitud, que salga de ahí con muchas amistades nuevas, y, pues, para lo que viene, si me entienden, bueno, hay que cambiar de tema, porque si no voy a estar igual ahorita.